Aún ni siquiera te tengo, ya tengo miedo de perder tu amor Qué rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostar, perderte si me da favor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más crecer que ser tu una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedas Y luego te besé y me arresqué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedas Ahora esperé algunos días para ver si lo que tenía Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre No entendería y a este mundo me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más crecer que ser tu una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedas Y luego te besé y me arresqué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedas Oh, mi amor te di sin condición para que te quedas Oh, mi amor te di sin condición para que te quedas Todo esto llega gracias a tu hermana Muy bien